Romeo y Julieta es una obra terrible y David Leverall no puede evitarlo. Alisa Rosenberg Nos encontramos ante dos piezas de crítica literaria. La de Alisa Rosenberg aborda una producción de La tragedia de Romeo y Julieta y considera que el texto de la obra es tan flojo que ni siquiera una puesta en escena interesante lo puede mejorar. La parte central de su argumento es que la tragedia de Romeo y Julieta es infantil. Los personajes demuestran una inmadurez y temeridad que restan credibilidad a la obra. Defensa de Romeo y Julieta No es infantil. Trata del infantilismo. Noah Berlatsky Noah Berlatsky considera que la obra no es infantil, sino que más bien trata sobre la puerilidad. Está de acuerdo con que la obra se centra en temas relacionados con el amor en la juventud y con que muchos personajes actúan de forma temeraria. Pero considera irrelevante el si la obra aplaude o no el amor en la juventud, tal como lo muestra. Lo relevante, más bien, es el contraste entre juventud y edad y la belleza del lenguaje de Shakespeare. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!